Guay, Dios mío, qué emocionados estamos yo, más que él, claro, porque es que yo soy súper súper fan, súper fan de Cardi B, ¿eh? Y más adelante esta guerra que tiene junto a Nicki Minaj, yo soy Team Cardi B, yo lo siento mucho. Hoy ha sonado un nuevo video. En mi mainstream, sí. ¿Cómo me estoy? Muy posada de esas cosas. No, cariño, en Cardi B ha puesto de moda este hip hop más tosco. Vamos a ver a esta nueva moda, a ver. No, mira, Ring, es una canción más arambí, más melódica, un perfil diferente en Cardi B, que nos está explorando y nos está descubriendo otra nueva Cardi B, con Kelani, evidentemente, y vamos a ver qué tal nos viene, con un cambio de imagen diferente, con un rollo diferente, y a ver qué tal es el video. Venga, venga, vamos a presenciarla, a ver qué trae, venga. Claro, algo maravilloso, como siempre. Cardi B, Cardi. Uy, esta canción es divina. Sí, esa es muy otra de las que más me gusta de la gente. ¡Ay, Nicki! Sus uñas míticas, así dobladas como de bruja, también. Ay, Kelani, qué diosa. No, me dicen que no copia a Nicki. ¿Se parece a Nicki? Sí, sí. La tiene una burra, también te parece a Nicki. Madre mía. Y esa se parece a la... A Nicki también. No, a la esta, a la de Isus, a la Julia Michaels. Igualitas. Sí, sí, sea un aire. Pero yo no sé por qué la gente dice que se parece a Nicki Minaj, a mí me recuerda a Celia Cruz, la cara y todo. Yo cuando le veo digo que sí que se parece a Celia Cruz, parece a Celia Cruz joven. Porque nadie está hablando de físicamente, muchacho. Ah, pues sé, como no ha cantado todavía, he dicho que te parece a Nicki. Pues digo, será. La estética. No lo ves. Ah, ya. No lo ves. ¿Cómo viste? A mí no. La extravagancia. Mira, mira qué diosa. Mira. Hasta el movimiento de las manos. Madre mía, si es que se ha estudiado a Nicki. ¡Oh! Respira. Está copiando a Nicki. Tiene pelo. Es Nicki Minaj. Mira, ahora estás viviendo lo que vivimos nosotros cuando gaga. No. Pues al revés. Que todas las artes antiguas eran gaga. Hasta las antiguas eran gaga. No, y al revés. Decías ese bojazo del fan de Madonna, que se parecía a Madonna y yo. ¡Oh! Respira. Que la canción es linda, déjanos escucharla. ¡Eso eres tú! ¡Pero si eres tú! ¡Madre mía! Esa señora. Pero está del ala. Está como Nicki. ¿Qué quiere decir? Está atada, encadenada de amor. ¡Claro! Que no para de sonar el teléfono, cariño. Sí, sí. Está copiando a Lady Gaga. ¿Para qué? ¿Para llamarla para colaboraciones? Claro, por supuesto. Esa es toda la gente que la está llamando para colaborar. Toda la gente que no quiere a Nicki. Eso. Por eso está Nicki como está. Que está negra. Que el mundo es que sí. Mejor dicho. Qué lástima. ¿Cuándo ha grabado este vídeo? Porque está como si súper delgada, ¿no? ¿Esto ha sido después del embarazo o antes? Porque casi todo lo que yo lo grabo antes. Bueno. ¿Algo más que estos dos sets? Pues no, mira. Está mucho mejor ya que el otro vídeo que dice Nicki Minaj la semana pasada con Elena. Ah, vaya. Y que ven y digamos. Mira. Vaya. Más outfits, más sitios diferentes. Más historia. Y aquí tiene más de tres. En fin. Bueno. Vamos a dejarlo a un lado. Que Lani la muchacha esa colabora con todo dios pero como que nadie la conoce, ¿no? ¿Quién? Que Lani. Que Lani no. Que la conoce todo el mundo. ¿Dónde la conocerás tú? Sí. Pero si es una liosa, ¿no? Pechos apretados. Eso sí. Bueno. Se va a proponer la promoción de los álbumes. Ah, sí. Qué rápido. Ya se va a terminar. No me extrañas. Es que no había más canciones. No, que la canción dura es eso. A ver cómo ha rellenado el metraje. Si no. Bueno. Pues ya está. Bueno. Es un vídeo así normalito. Pues como que se hace últimamente. Ahí te has retratado, cariño. Como que te has retratado. Puede ser mucho mejor que por ejemplo. Esta es la nueva popstar, leyenda, mundial, futura. ¿Eh? Esta es la nueva cancina de futura. Esta se lo ha copiado Nicki Minaj en B. Porque yo me bajo. La otra está copiando y está poniendo a Ariana Grande. Pero yo me bajo. ¿Eh? Ahora mismo. La copia es el futuro. ¿Qué copias? Y la gente queriendo como de nuevo. Pues coño. Consumir a Nicki Minaj. Para consumir eso como consumir a Nicki Minaj. Pero Nicki Minaj es la original. Es la original. Que colabore con Katy Perry, con Madonna. Que esa señora va a lo negro, a lo tosco, a lo oscuro. Madonna y Gaga lo entiendo porque se diferenciaban. Pero eso sí que ya no hay diferencia ninguna. ¿De qué? Es tal cual. Es tal cual Nicki Minaj. Y lo están viendo. Ella es dominicana. Es otro rollo. Tú que no sabes. Eso es un poco de racismo. Bueno, si Nicki Minaj es del Bronx. Al fin, mejor tendrás tú con Nicki. Que la pones siempre a caldo. Por ser negra. Pero es que ella es dominicana. En fin. Bueno. Que ya saben que nos vemos en próximas transmisiones. Te pillado. Y esta es nuestra reacción a esta canción. Que no va a sonar a ningún lado, obviamente. No. No va a sonar a ningún lado como a Like It, ¿no? Y bueno. Ya saben que... Cinco meses número uno. Ya. Nos vemos. No. Carly D es lo que tiene. Que no suena a ningún lado. Venga. Acuéstate. Chao. . You don't keep my eyes right no more. . Oh, 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 oh. You don't make it ring, 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 ring. I can't keep this un deloo. I want you to make it ring, 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 ring. Gracias por ver el video.